Se viene una larga lista de saludos de cumpleaños y este día 9 cumplimos con Abel Gersovich, con el doctor Yuyo Sosa, con Gustavo Moliné, con Maxi Altamirano, con Raúl Bámbula, con Efraín Bautista Acosta y con Jesús Pérez Dávalos. Saludamos a Melissa Meli y a Susana Greniuk. El día 10 es el cumpleaños del profesor Ito Iturriaga y de la escritora Pilar Muñoz de Romano. También saludamos a Susana Pintos, a Patricia Alcaraz y a la doctora Teresita Gómez Falcón. Las cumpleañeras del 11 son la arquitecta Elisa Medina. También le decimos felicidades a Alicia Guillén y a Astrid Díez, a la señora Hilda Martín de Tello y a Nancy Pirelli. Feliz cumpleaños para Mauricio Ramírez, para Miguel Ángel de Guisa, para Miguel Ángel Miranda y también para Walter Casco. El día 12 es el cumpleaños de Adriana Piquet, de Costanza Almeida, de Rocío Valeria Medina, de Julio Díez y de Ariel Báez. El día 13 cumplimos con Dodin Alda, con Karina Cano, con Graciela Merlo de Alegre y con la señora Wilma Méndez. Las cumpleañeras del 14 son Lilian Ceballos, Marisa Valvi, Mariela Verón, Miriam Fleco Córdoba de Mosquera. También le decimos felicidades a Norma Sibelman, a la señora Ángela del Piano, a Doña Tota Alemán, a Iliana Quino II y a Sandra Formichelli. El 14 tengo un cariño más que especial para el señor Juan Carlos Churchi Barcel. También es el cumple de Gustavo Altamirano y de José López. Y finalmente el día 15 saludamos a Eloisa Bártolo, a Eugenia Sesman, a Mara Weber, a María del Mar Mosquera, a la señora Nelly Bogado, a Romina Montiel y a Silvana Castagnetti. Los señores del 15 son José Alberto Amarilla, el doctor Eduardo Galeana y Darío Sánchez. Saludamos a Tomy Gómez Hortellado, a Lucas Antonio Sandavalli, a Juan Josone y también le decimos felicidades a Ignacio Agustín Esneberger. Desde la costanera General San Martín cerramos un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de siete días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos, el reencuentro será dentro de siete días.